Hola Hola amigos bienvenidos nuevamente al canal Si Hola amigos para los que no me conocen yo soy Arturo Artis Y hoy vamos a estar dibujando a Mierda 8 meses sin subir video Hola amigos bienvenidos nuevamente al canal Para los que no me conocen yo soy Arturo Artis Y hoy vamos a estar dibujando a Estadosa de los 10 mandamientos Así que si te gusta el video Quédate hasta el final del video Bueno amigos para comenzar nuestro dibujo Lo primero que vamos a hacer es una cuadrícula en nuestra hoja Ya que eso nos ayudará a que nuestro personaje Encaje correctamente Cabe destacar que la hoja que estoy utilizando Es una cartulina o cualina de 150 gramos Igual todos los materiales que uso Están en la descripción del video Ahora empezaremos a darle forma básica A nuestro dibujo para luego detallarlo bien También como siempre se los digo Traten de demorarse todo lo que necesiten en el boceto Ya que el boceto es muy importante Para el resultado final Sacándolo del contexto del dibujo Les contaré el hecho de por qué no subía videos Durante estos 8 meses Primero yo antes cuando grababa los videos Lo grababa con un celular a 20S Luego un día iba por la calle Y me atacaron y dudé sin celular Estos 8 meses completos Después entré a la universidad Y ahora ya compré celular para hacer los videos Pero ahora tengo celular Pero no tiempo para grabar Pero no importa Tratare de hacer videos Y de dibujar cuanto pueda Ahora si regresando con el dibujo Como pueden ver Aquí ya estamos terminando El cabello de esta rosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues así quedó nuestro boceto Bueno amigos Ahora empezaremos con el delineado Para el delineado estoy utilizando Los delineadores de la marca Extender Pero si tú no tienes Puedes usar un lapichero con muy corriente Amigos también puedes dejarme en los comentarios Que otro personaje quiere que dibujemos ¡Suscríbete al canal! Ahora empezaremos con el coloreado Primero empezaremos por el coloreado de la piel Que vamos a necesitar 3 tonos de piel Primero uno marrón Un tono durano Y un tono piel Primero aplicaremos el tono marrón Para así generar las sombras en la piel Luego encima del marrón Aplicaremos el tono piel Y para el resto de la piel Aplicaremos un tono durazno I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight ¡Suscríbete al canal! Para los ojos utilizaremos un color negro y un color rojo Primero en la parte superior del ojo aplicaremos el color negro Luego en la parte inferior aplicaremos el color rojo Para el cabello utilicé dos tonos de grises Un gris claro y un gris oscuro Primero di una base con el gris claro Luego en las sombras del cabello apliqué el gris oscuro Aquí en esta parte el cabello salía como mal coloreado ya Pero no sé por qué se veía así Yo creo que era la luz Creo que en el próximo video lo mejoraré También colorearemos la ropa De unas partes amarillas y otras partes negras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí terminaría el video pero decidí hacerle un fondo porque lo veía muy simple Entonces me encontré un marcador negro y le hice un fondito pequeño de color negro Y con la ayuda de mi tiza pastel terminé el fondo Y bueno amigos esto es todo espero les haya gustado el video Si fue así no olviden suscribirse al canal y dejarme en los comentarios Que otro tipo de dibujo quieren que haga Ahora los dejaré con el resultado final Nos vemos en el próximo video Chao